Creemos que esto es un triunfo de la democracia sobre las corporaciones. Esta ley la escribió el pueblo, esta ley es la ley más democrática de las últimas décadas. Así que realmente lo tomamos con mucha satisfacción y creemos que esto certifica la preeminencia de la ciudadanía, de la democracia, de los que queremos ejercer el derecho a la libertad de expresión por sobre los negocios, por sobre las corporaciones, por sobre los grupos mediáticos. La Corte daba la palabra definitiva y se ha expresado de esta manera y entonces hay que avanzar plenamente en la democratización de la palabra en la Argentina. Creo que se despejan todas las dudas, todas las incógnitas y esto es realmente un fallo muy importante que coincide con los 30 años de la democracia. ¿En qué puntos habrá que poner especial atención a la hora de leer los fundamentos y la cuestión de la aplicación de cada uno de estos artículos? Bueno, justamente en cuanto al tema de la aplicación, ver qué decide la Corte en relación al tema de la adecuación, si esa adecuación debe hacerse de inmediato o no. Nosotros creemos que sí, que tiene que sin más dilaciones hay que exigir que todas las empresas y grupos mediáticos se adecúen cuanto antes y por supuesto hay que ver también el tema de los derechos adquiridos, que era otro de los artículos, y la cuestión de la transferencia de las licencias.